Luis Abinader, en Madrid, anunció en su entrevista con la directora de la Agencia F, en la Casa de las Américas, que va a convocar, mediante un proyecto de ley, a través de las cámaras legislativas, para pedir convocar un referéndum sobre el tema de las tres causales. Este es un tema que tiene aristas de muchos lados. Hay mucha gente que piensa de una forma y piensa de otra. Y tiene razón el presidente en decir que la sociedad dominicana está dividida en ese sentido. Y es verdad. Sin embargo, no es menos cierto que esta es una atribución que tiene el Congreso Nacional que debe cumplir con su papel. Porque, déjenme decir una cosa, un referéndum no es vinculante a la decisión de si se introduce una ley sobre las tres causales o no. Un referéndum lo que puede es darle un mandato, que es un mandato no obligatorio ni vinculante tampoco al Congreso Nacional de que conozca una ley en ese sentido, pero no los términos de la ley. El referéndum es un sí y un no. Y tú ves cuál es la posición de la mayoría de la sociedad sobre un tema definitivo. Punto. Bueno, en el día de hoy el doctor Guido Gómez Mazara visitó la Cámara de Cuentas para depositar una solicitud mediante la cual se practique una auditoría a las gestiones de José Ramón Peralta, secretario o ministro administrativo de la Presidencia, del ingeniero Miguel Vargas Maldonado, quien fuera canciller de la República, y de Francisco Javier García, quien fuera ministro de Turismo. Hacemos contacto con el doctor Guido Gómez Mazara para que nos hable sobre esta solicitud que hace y además de creo que un cheque que también depositó, que había sido ocultado en el 2014 por el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Buenas tardes, Guido. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gusto de conversar contigo. Muy bien, sí, escuché la introducción tuya, Jordi. Lo que nosotros hicimos esta mañana, lo habíamos dicho anteriormente, fue lo siguiente, el acta de allanamiento que emana de una decisión de la magistrada Garavito Ramírez, que a su vez provocó la acción que el país conoce en la Cámara de Cuentas, se incorporaron expedientes. Entre ellos, se adicionó un elemento que fue el interrogatorio que se le hizo a la consultora jurídica de la Cámara de Cuentas y al hoy ya expresidente, donde ya admitieron un proceso de adulteración de las auditorías. y hay una relación de auditorías adultadas. Esa adulteración de todas esas auditorías, yo inclusive puedo hacer una relación de muchas de ellas. Entonces, hasta la fecha, yo deposito en tres. Pero si ustedes me permiten, un segundito, yo puedo hablar de la relación de cada una de ellas. ¿Cuál fue la que hicimos? La primera es que tiene que ver con la gestión del ministro administrativo anterior. ¿Por qué? Porque en la declaración, hay una confesión de que entre las maquilladas estaba la del ministerio administrativo. Ahora, como en el proceso de investigación hay un documento público, no hay que me lo haber tomado ni ningún tipo de ventaja, mi relación oficial me lo ha dado, la señora, ya hoy ex titular, Margarita Valenciano Corporán, que es su nombre, que me imagino que muchos de ustedes la conocen. Claro. Ella dio una relación, y me comprometo a entregársela a ustedes, el miércoles quizás, paso por ahí esa tarde. Ella dio una relación, no solo del reconocimiento que hace el ex titular de la Cámara de Cuentas y la consultora jurídica de las adulteraciones, sino que ella da una relación de votos disidentes y aprobaciones poco transparentes durante todo el proceso. En esa dirección, yo quiero leerle alguna de ellas, porque yo adicioné el caso, por ejemplo, de la auditoría al Ministerio de Relaciones Anteriores, pero también aquella carta de excusabilidad del PRD, cuando la Cámara de Cuentas les requirió documentación que ellos dijeron que producto de una reyerta. Ustedes recuerdan donde un grupo de personas llegó al local del partido y ellos dijeron que se había desaparecido toda la documentación. Yo dije, bueno, en la época del CLIP, eso está registrado. Bueno, conseguimos y llevamos tres cajas de documentos para que armen el expediente respecto al tema del PRD. Solicitamos auditoría a los fondos del PRD y al Ministerio de Relaciones Exteriores. Y en el caso del Ministerio de Turismo, solicitamos la auditoría, pero hay un tema sobre los contratos en el exterior, sobre todo los contratos de publicidad. Que cuando ustedes tengan acceso a eso es una locura. Pero en el caso, por ejemplo, de Margarita Valenciano Corporán, ella era, bueno, parte. Y ella emitió unos informes sumamente interesantes respecto de su voto disidente y cómo ella entendía que no se había actuado con la debida transparencia. Y yo solo tomo uno como ejemplo. Uno que tiene que ver con una compañía que se llama SSH, SRL, que tiene que ver con un tema que sí el país conoce perfectamente, que fue el tema del hospital Darío Contreras. ¿Ustedes recuerdan eso? Claro. Bueno. Eso fue producto de escándalo en el país. Ah, bueno. Lo que pasa es que ustedes no conocían la documentación, bueno, ya pública, de la señora Margarita Valenciano. Y cómo ella, en el marco del voto disidente, establecía un sinnúmero de irregularidades respecto de la compañía que se le contrató, en este caso una compañía que tuvo un contrato de 56 millones de pesos directamente y que el informe previo había consignado. La compañía se llama Sociedad Servicio para Clínicas y Hospitales, SSH, SRL. Y su titular es Fulvio Montizano. No sé quién es, no lo conozco, pero hay una licitación, por ejemplo, que ella detalla, que es la MSPCCPU-02-215, que es toda una chulería, donde el suitor admite que él antes de la licitación entregó los equipos, hace una valoración de los equipos y dice que los equipos, primero, que no se correspondían la entrega de los equipos con la ficha técnica, que eran equipos viejos, sobrevaluados. Ella es un ejemplo, por ejemplo, de una hornilla que el valor adjudicado era de 24.000 pesos, pero que en el mercado costaba 4.000. Y da una relación que eso, sin lugar a dudas, va a ser materia de investigación. Y yo lo único que hice fue que requerí la auditoría de esas tres en principio y voy a dar una relación de las otras que están consignadas. Por ejemplo, cuando se habla del tema de maquillar, hay una relación de la información que da ella respecto de cómo deben salir las auditorías y cómo salían las auditorías. Voy a leer unas cuantas. La de, sin lugar a dudas, Odebrecht, esta aparece. También aparece una sumamente interesante sobre el Ejército Nacional. Hay una sobre la Procuraduría General de la República. Digo, estoy diciendo de auditorías que salían de una manera maquillada y en el proceso de auscultamiento eran diferentes. Hay un caso que no hay razón de ser por qué hablarlo, pero tiene que ver con el Ayuntamiento de Vanilla, si la ciudad murió. Y hay otro que tiene que ver con el Ministerio de Interior y Policía. Son varias. Pero revelan que la cultura de maquillar prevaleció en la anterior Cámara de Cuentas y que eso tiene que ser sujeto de investigación. ¿Tú tengo entendido que depositaste también la copia de un cheque? De los cheques. De los cheques. Que fueron ocultados en una auditoría practicada en el 2014 a la Cancillería. A la Cancillería, sí. Estaban documentados todos. ¿Y qué monto de esos cheques? Amplio, sí, amplio. Y hay una relación, por ejemplo, de cheques pagados y personas que no asistían a su jurisdicción. Por ejemplo, si yo estaba nombrado en Chile, estoy dando ejemplos, la persona nunca salió a Chile y por cuatro años recibía seis mil dólares. ¿Cómo cobraba en Chile si salía aquí? Y son informaciones muy interesantes. Por ejemplo, yo no sabía que el Ministerio de Relaciones Exteriores tenía representantes en las provincias. Se presume que la política exterior es hacia afuera, no hacia adentro. Entonces había supervisores del Ministerio de Relaciones Exteriores en Monteplata. Supervisores del Ministerio de Relaciones Exteriores en Miches. Bueno, quizás era para controlar los viajes ilegales. No, pero eso es jurisdicción de migración. O sea, tú dices, bueno, pues yo estoy cumpliendo con mis responsabilidades. Yo la deposité y yo aspiro que esta Cámara de Cuentas haga las indagatorias del lugar. ¿Por qué es importante eso? Y por eso fue la batalla por el tema de la Cámara de Cuentas. Es que hay una decisión jurisprudencial que ha establecido que el fundamento de la acusación en materia de corrupción administrativa es una auditoría quemada de la Cámara de Cuentas. Entonces no se podían hacer. Cuando la gente dice, ¿por qué se dirá tan tanto? Claro, porque no se podía darle riendas a auditorías nuevas todavía con la anterior Cámara de Cuentas. Porque las que están siendo investigadas fueron las que emanaron de la Cámara de Cuentas porque ellos admitieron que la maquillaron. Y otro tema es que, a pesar de que hubo una utilización para el pago, el actual contralor de la Cámara de Cuentas todavía al día de hoy, frente a la solicitud de los miembros titulares anteriores respecto al pago de dos oficinas de abogados de un dinero por gestión profesional, él dijo y consignó que no la pagaran. Y el Pleno pagó por encima de la decisión del contralor. Y eso es una violación de procedimientos. Totalmente. O sea, es que la acusación que se ha hecho hasta ahora con la Cámara de Cuentas es una acusación intuito-persona. Es decir, a los titulares anteriores se le ha acusado. ¿Cómo se tipificaría, Guido, cómo se tipificaría esos hechos en caso de ser comprobados? Del ocultamiento, de datos, de información, del maquillaje de auditorías. ¿Y qué pena, qué penalidad tendría? Hay falsedad de documentos públicos. Eso es una cosa terrible. Yo, tú sabes que en eso quiero ser evidentemente conservado para que no digan que yo esté dando cuerda. porque los miembros de la Cámara de Cuentas van a visitar próximamente a la Procuraduría y yo no quiero que nadie malentienda que yo esté dando cuerda. Lo que estoy depositando es la documentación requerida. Por ejemplo, hay un expediente ahí de los combustibles en el Ejército Nacional. Y tú dices, pero acá, ¿de dónde era que viajaban? Porque acá estaban dando combustibles. O sea, esas son de las cosas que este país debería conocer. Reitero, no es para fastidiar a nadie, no es para molestar a nadie, pero son fondos públicos. ¿Cuál es el siguiente paso, Guido? Yo tengo la impresión de que en los próximos días ya no tienen jurisdicción privilegiada. Los titulares de la Cámara de Cuentas son mortales. Ustedes saben que por la condición de órganos constitucionales ya tienen una jurisdicción privilegiada. Y yo pienso que se va a accionar contra los ex titulares. Y, por ejemplo, en el caso de las tres solicitudes que haces de nuevas auditorías. Eso va a estar rápido. Se está rápido porque hay demasiados elementos ahí. Te voy a poner un para que no crean que... Mira, la gente no sabe que el Ministerio del Turismo tiene una especie de obra pública chiquito. La gente no sabe eso. O sea, hay un departamento en el Ministerio del Turismo que construye y hace un número de cosas. Hace construcciones por 10.000, 12.000 y 14.000 millones de pesos. Pero no es una obra pública que construye. Oye, tiene un departamento que construye. Y ahí hay datos que repilan y meten miedo de verdad. Por ejemplo, la compañía que sirvió para contratar, ustedes son periodistas, no quiero hacer ningún juicio respecto al tema de la publicidad, yo no me ento en eso, lo que estoy diciendo es que la compañía que gestaba la colocación de publicidad, República Dominicana lo tiene todo, es el eslogan que se usaba, parece que esa compañía no tenía nada porque tenía poca reputación, nadie la conocía y la forma en que se han signado a los contratos, evidentemente, había la tolerable. Yo no estoy hablando de 100 pesos ni de 200 pesos, estoy hablando de mucho dinero. Bueno, en este momento, a propósito de la visita del presidente a España en Madrid, un grupo de dominicanos le ha pedido al presidente que intervenga la oficina de turismo en España, que controle España-Portugal, porque señalan que se gastaban 25 millones de dólares y que no hay resultados que puedan apreciarse ni valorarse. No más palabras, señor magistrado, eso es parte de una investigación. Yo pienso que los ex titulares y funcionarios del PLD en un acto de habilidad personal, ellos construían auditorías a su servicio, a imagen y semejanza, para no ser atacados procesalmente, pero eso ya se determinará. Muchas que son adulteradas, ya hay una admisión de que muchas fueron adulteradas. Bueno, pues vamos a esperar que esta nueva Cámara de Cuentas pues haga sus funciones, su trabajo. Miren, la admisión de Margarita Valenciano Corporal y los documentos que esa señora depósito, eso no tiene mamacita de lo que pasaba ahí, dando nombre, diciendo lo que hacían, tal cosa, cuánto, esto, aquello, lo otro, cuánto ha cortado el maquillaje. Pero los abogados contratados por los miembros de la pasada Cámara de Cuentas alegan que esa, que se negó suministrar el interrogatorio porque no es cierto que el presidente de la, pasado presidente de la Cámara de Cuentas aceptara o dijera que la, habían auditorías que fueron maquilladas y alteradas. Sí, aumentar la admisión de él, está afirmada, él y la consultora jurídica. Bueno. Al menos que no haya puesto revertida eso, pero está admitido y todo. Pues nada, Guido, muchas gracias por esa información. Ok. Bien. Bien.